A ver, que nos permita la gente sana, OK. Hola Kikori. Ahí quieren tener que poner como escogadas. Sí, sí. ¿Dónde está el chico? El chico es el bad boy. El ananito de los tomateros. ¿El qué? El ananito de los tomateros. Oh, Romerito. Una foto con Romerito, Norma. Es que ahorita salen a comer. No les dan de comer antes del juego. ¿Le dan comida gratis aquí? ¿Cómo la hacen? No, ellos compran. ¿Verdad? Sí. Tienen que traer su dinerito para comprar comida. Por lo menos hasta el equipo le está. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Bien larga la tienda para entrar a la venta. ¿Se puede entrar aquí? No, esa salida. Esta es la señora Morir. Esta es la señora Moririo. Esta es la señora Moririo. Oh, el higno. Yo voy a empezar. Esta es la señora Moririo. ¿Está? Tú le damos a hacer una silla. Ni 10 dólares nos salió en la entrada Como 5 180 son de 100 dólares Como 6 dólares Y la pati ¿Cuánto cuestan los boletos? Le digo, ah, tú vente y ya Ah, que cuánto Se ha preocupado por el precio de los boletos La pati, la Yasmin ¿Cuándo? Cuando le hablé ayer Que se iba a venir ¿A poco ya les ponen barrera a los tomateros Para que no firmen? No, pues qué vaina Ahí va el número 36 Ahí va el número 36 De los tomateros De veras Ve, córrele De veras ¡Verdad! 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 ¡Verdad!